Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para simular sistemas complejos. Ahora, ¿qué tipo de sistemas complejos fundamentalmente? Aquellos sistemas complejos que están compuestos por átomos, partículas que componen la materia. Y la idea es simular el comportamiento de ellos y básicamente la dinámica molecular lo que pretende es averiguar la trayectoria de estas partículas, de estos átomos que componen la materia. Cuando yo hablo, digo que la idea es averiguar, ¿no es cierto?, averiguar la trayectoria de estas partículas. Fundamentalmente, ¿qué estoy diciendo? Si nos recordamos un poquito de la física elemental, recuerden ustedes, la trayectoria en física general. ¿Qué era una trayectoria en física general? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas cosas? La trayectoria de una partícula o de un objeto, digamos, en física general, ¿qué era? Era lo sucesivo, puntos, ¿no es cierto?, que va ocupando un móvil al transcurrir el tiempo, ¿verdad? Ahora, ojo, ¿no? Si nosotros, si nosotros, eso funciona con la segunda ley de Newton, ¿no es cierto?, es decir, la segunda ley de Newton, la ecuación del movimiento, que se llama, nos sirve también para los objetos bien grandes, en este caso para la física general. ¿Se recuerdan la diferencia ahí? ¿Se recuerdan a lo fundamental en cuanto a qué era el rompimiento entre la física clásica y lo que había después de la mecánica cuántica? ¿Se recuerdan los biofísicos, químicos? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Se recuerdan los módicos? La idea es que nosotros hablamos de cuerpos grandes y hablamos de que recorren distancias grandes también. Solo por decirlo, por decir un ejemplo, tengo un autobús que va de la ciudad de Río Bamba hasta Quito. ¿Cuánto grande? 200 kilómetros, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 200 kilómetros. Pero el autobús, ¿cuánto mide de largo? Serán 6 metros. Es decir, esos 6 metros son, ¿no es cierto?, insignificantes respecto a qué? Respecto a los 200 kilómetros. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos el estudio, ¿no es cierto?, de cómo se mueve este autobús, nosotros le consideramos a este como punto material. ¿Se recuerdan eso? ¿No lo recordaban? Entonces, definíamos, entonces, trayectoria significaba todos los puntos que al transcurrir el tiempo va ocupando y estos van dibujando la trayectoria, ¿verdad? En la técnica, la técnica de dinámica molecular trata de eso, ¿no? Solamente que para las partículas ya atómicas, subatómicas, como decíamos, los núcleos, los electrones, la idea es saber las trayectorias de estos, ¿sí? Las trayectorias que estos recorren. Y eso solamente lo podemos hacer con la misma ecuación, la misma ecuación de diólogo, ¿no? Entonces, y eso es lo que Macero hace un rato les explicaba y les decía, ¿no? O sea, tenemos una ecuación diferencial, la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, y esta es una ecuación diferencial que nos permite para un sistema de N partículas, entonces tendremos, cada partícula tendrá, tiene su masa y su aceleración, ¿no es cierto? Y cada una en este sistema estará sometida a qué? Estará sometida a una fuerza. Ahora, cuando Marcelo les hablaba también, ¿no? Es que es un poquito de física, porque la idea es también entender, si bien la matemática fue explicada, esa matemática responde a un fenómeno físico. Y también les explicaba y les decía, ¿existen los potenciales de este elemento? ¿De dónde aparecerán estos potenciales? Yo tengo un sistema de N partículas donde aparecen los potenciales. Cada partícula que tienen, tiene masa, ¿no es cierto? Tienen masa, son muy pequeñas todas, pero tienen masa también. Y por lo tanto, esa masa entre partículas, entre átomos, también interactúan, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de esa interacción entre ellos, son los que nacen los potenciales, ¿no es cierto? Estas puertas potenciales. Entonces, eso es lo que hace rato Marcelo les explicaba matemáticamente, y dirían, sí, físicamente significa eso. Entonces, tenemos, por decirlo, dos átomos, sí, que están viajando al interior de la materia, pero estos interactúan entre ellos. O sea, la fuerza, la fuerza que hablamos, la fuerza de Newton, es esa interacción entre los dos, ¿no? La idea es que con esta fuerza, como les dije antes, nosotros tratemos de encontrar entonces la posición de ese átomo, y también el momento de ese átomo. Cuando yo hablo del momento, o recuerden ustedes que está involucrada en el momento la masa de ese átomo, ¿cierto? Entonces, un poco, eso es lo que significaría físicamente, ¿bien? Como les decía antes, la dinámica molecular es un método de simulación, es una técnica de simulación para saber el comportamiento de los átomos, partículas del interior de la materia. Nos permite realizar algunas cosas, como por ejemplo el estudio de las propiedades de los sistemas desviejos, la generación de conjuntos de configuraciones distintas para un mismo sistema. ¿Qué significa cuando yo digo conjunto de configuraciones distintas, no? Debido a que los átomos están moviéndose al interior de la materia, estos pueden adoptar varias configuraciones distintas, por lo tanto también la materia adopta, ¿no? Ciertos, formas distintas también. ¿Qué más? Nos dice también que puede ser predicción de comportamiento temporal de un sistema, es decir, en el tiempo cómo va a ir cambiando y cómo se va a ir comportando. Para esto existen dos métodos, ¿no? Es lo que estamos diciendo en la UL, un método que es el de la dinámica molecular, que al final tiene que ver con el hecho de averiguar el comportamiento de ese sistema al transcurrir el tiempo y básicamente buscar un promedio de ese comportamiento temporal, ¿no? Y el otro método, que es el método de Montecarlo, que también, ojo, cuando yo hablo, aquí hay una dinámica molecular, que es un promedio de temporales para el comportamiento y buscar las trayectorias de las partículas, ¿sí? O sea, de las partículas. Pero cuando yo, para ese otro método, en cambio, se habla del promedio del ensamble, es decir, del sistema conjunto, donde están todas las partículas y ese ensamble cómo se comporta, ¿no? Esas son dos cosas distintas. La una es en las partículas como tal y la otra es en el ensamble, ¿no? Ahora, si la dinámica molecular, entonces, es una técnica de simulación que busca o persigue como objetivo averiguar el comportamiento de los átomos, de las partículas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que, al averiguar ese comportamiento, lo que yo estoy averiguando son propiedades, ¿sí? Una propiedad de esta es la posición, una propiedad de esta es el momento, una propiedad de esta es la velocidad, ¿no es cierto? Y por eso es que, en general, acá se apuesta a la propiedad A, y decimos que, por ejemplo, esa propiedad A, es decir, al interior, una pregunta, al interior de un ensamble, ¿no? De un conjunto de partículas, ¿no es cierto? Un conjunto de partículas, ¿la velocidad de esas partículas tendrá que ver con la presión, tendrá que ver con la temperatura? La temperatura es velocidad de, ¿no es cierto? De los átomos, la presión también tiene que ver con eso. Y, por lo tanto, la presión, la temperatura, pueden, entonces, ser una de esas propiedades que nosotros queremos averiguar producto, ¿no es cierto?, del estudio individual de las moléculas, ¿no es cierto? Ojo que las moléculas ya saben que están compuestas por átomos, ¿no es cierto? Entonces, en general, una propiedad A, que puede ser como necesaria, la temperatura, la fusión, y se depende de las posiciones y momentos de todas las partículas, ¿no? La posición sigue siendo y tiene que tener un concepto de vector posición y el momento, ustedes se recordarán que tiene que ver la relación entre la masa y la velocidad de ese átomo, ¿no? Por lo tanto, esta propiedad A, tal como está, ¿no es cierto?, nosotros decimos, entonces, que es una función tanto, ¿no es cierto?, de la de la posición E como del momento, ¿no? Y la posición y el momento, dado que estas partículas están en constante movimiento, son funciones también del tiempo, es decir, depende del tiempo, ¿no es cierto?, al que no se quede el tiempo, cambiará la posición y también cambiará el momento. Acá abajo, determinó que es el P, es el momento de las partículas del tipo T, y R, es la posición de las partículas del tipo T. Los momentos de las posiciones definen, entonces, un espacio de fase, para los que se recuerdan un poco de la mecánica analítica, de la física estadística, o de la química física, también se habla del espacio de fases, y el espacio de fases no es más, entonces, que el conjunto de información respecto a los momentos y las posiciones de cada uno de los átomos que componen un sistema, ¿estamos? Bien, una vez que nosotros tenemos, entonces, este conjunto, y tenemos ya estas propiedades, y estamos definiendo el momento, estamos yendo a la posición de cada una, estamos hablando de cada una de las partículas, ¿no es cierto?, nosotros hablamos de los valores de expectación, que se recuerdan un poquito, y esto significa que son, el valor de expectación, por definición, no es más que un promedio durante el tiempo, ¿sí?, un promedio temporal, ¿no es cierto?, del comportamiento de estas partículas, ¿sí? Entonces, la propiedad A, llámese por ejemplo la temperatura, llámese la presión, A está en inglés, ¿verdad?, entonces, no es más que esté en el límite, cuando este estado pierde, hay un espíritu de esa integral, en el caso, en este caso, ¿no es cierto?, estamos buscando, entonces, la suma de qué, el comportamiento individual de cada una de las partículas integrales de esta es una suma, ¿no?, y esto implica, por lo tanto, de esta propiedad, que depende entonces del momento y de la posición del tiempo, es decir, ahora sí estamos buscando un promedio del comportamiento de todas las partículas sumadas como tal. Luego nos dice que se puede calcular, entonces, el valor promedio de la propiedad simulando, simulando el comportamiento de un sistema, es decir, determinando los valores instantáneos de la propiedad, es decir, la suma de las propiedades de cada una de estas moléculas, a la final, es lo que me da esta propiedad general, que puede ser la temperatura o puede ser la presión, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, o sea, no es, es decir, estas propiedades de la materia serán siempre valores promedios, ¿no? Hay una alternativa, ¿no?, y esto significa que el promedio del conjunto tiene que ver el cambio con lo que los cálculos que hacemos de la mecánica estadística y esto, ya como está, significa también una media de esa propiedad, ¿no?, y es una doble integral, igual que se tiene que realizar sobre la propiedad misma, que también depende de esto, ¿no?, donde tenemos ya un RO que es una densidad de probabilidad, es decir, en este caso, en el caso de la mecánica estadística, esto hay que decirlo, dejarlo claro, antes, cuando estábamos hablando con el caso de la dinámica molecular, nosotros estábamos diciendo que pretendemos o queremos saber la posición de una molécula en un determinado instante de tiempo. Ojo, cuando hablamos de la mecánica estadística, ya no podemos decir la posición de un determinado instante, hablamos de una densidad de probabilidad, es decir, de una probabilidad de que ese átomo esté en un espacio, simplemente, ¿sí?, nosotros en la física le llamamos eso la densidad de probabilidad, para nosotros, nosotros podemos tratar como una nube, ¿no?, es decir, yo tengo esta parte así, y una de esas partes, eso sí, estoy seguro de que va a estar ahí mi partícula, sea el átomo, sea un electrón, cualquiera de esas, ¿no? La hipótesis de Erbónica, lo único que trata es de llevarnos al hecho de, o pretende, no llegar al hecho de que tanto esto como esto nos lleven a los mismos resultados también, es decir, hacer un promedio probabilístico del ensamble, como también la suma individual del comportamiento de cada una de las partículas, debería llevarnos al mismo resultado, ¿sí? Entonces, en la ecuación anterior, se le ocurre a un Rope, que se corresponde a la distribución de Paul's manual, ¿no?, ¿sí? Ese Rope no es más que un ubicador de que también nosotros seguimos trabajando en este libro, este es un exponencial, ¿no?, que hay que trabajarlo como matemáticamente, ¿no? E, vamos a decir que es la energía, Q, como decía, es una función de partición, por lo tanto, en este caso, la función de partición para todo esto, una función de partición para entenderlo así, lo más fácil, quiero decir, una función que trata de ubicar información de cada una, de cada uno de estos ensambles, ¿no?, que incluso alrededor de ese conjunto de ensambles, cuando están los conjuntos, ¿no?, podríamos nosotros subdividirlo y, por lo tanto, hacer particiones alrededor de eso, ¿no? y estas informaciones, la suma de todo eso debería darnos también el mismo resultado. Q para este ensambio económico, aquí tenemos Q, R, N, U, aquí tenemos que son las importantes T, y las propiedades aerodinámicas o mecánicas de la energía, o sea, donde U crea la suma de las energías individuales de cada una de las partículas. Ojo, que la suma individual de la energía de cada una de las partículas trata la misma manera que se termina decidiendo como la capacidad calórica de un cuerpo. Bien, a partir de entonces de una simulación de dinámica molecular, seguramente como otros compañeros que manejan los software se dan, por esta idea que ustedes tienen que todo esto ya está metido en los paquetes de dinámica molecular. Esto es lo que está adentro, esta matemática es lo que está. Cuando nosotros estamos haciendo simulaciones de un determinado ensamble o de determinadas partículas, lo que estamos y lo que nos permite lo del software es hacer variar justamente, por ejemplo, los parámetros que en estas ecuaciones estamos. Están ya, es mucho más fácil, obviamente hay que resolverlo a mano. Bien, entonces tenemos de otra, de las, de las, de las, de... Como decíamos antes, de, ah, decíamos que es una característica, ¿no es cierto de esto? Entonces tenemos de la presión, ¿de cuál es el que vemos del miral? Tiene que ver con, con el trabajo que me, que se puede, pues se puede realizar, sí, que se pueda, que se pueda realizar sobre una determinada superficie, ¿no? Tenemos X, tenemos P, que es la posición, que es decir, para el momento, esta es una coordenada, como decían la posición, y que es la derivada de que a lo largo de la coordenada, y es una forma. Para un plan real, estas son las ecuaciones que también son conocidas, no nos vamos a poner ahorita en las líneas de nada, pero están, están puestas, ¿por qué? Para que ustedes se den cuenta de que a la final tienen, tienen que ver con los ensambles que anteriormente estábamos utilizando, ya que aquí las sumas terminan siendo integrales, es decir, tenemos todos los integrales que nos permiten también hacer la suma de todas las partículas de un sistema complejo como atrás. Bien, otra de las propiedades de, recuerden que a era una propiedad en general, pero ahora estamos jugando, y es la temperatura, como les habían hecho antes, y nosotros en este caso, cuando, miren, tenemos el sumatorio del comportamiento de cada una de las, de cada una de las partículas, ¿no? b sobre dos m, si se recuerdan, sigue siendo, que sigue siendo la fuerza de cada m, sobre una partícula, ya que estas m y m, podemos llegar incluso a la aceleración. Por lo tanto, la energía está evidential como tal, una energía cinética, debido a la velocidad de las partículas, una vez que se trasladan, podemos sumarlas y podemos encontrar, entonces, la temperatura de un sistema automotor. Y existen otras propiedades, ustedes ya saben que son la entropía, la energía libre, el potencial químico y todo eso, ¿no? Acá abajo lo que nos dice es que no son fácilmente derivables, ¿no? Se necesitan técnicas numéricas para esto, técnicas muy especiales, las propiedades mecánicas dependen de la derivada primera de la función de partición, y las propiedades técnicas del cambio, como ya digo, dependen de una función de partición, de la misma función de partición, ¿no es cierto? El método fácil de la dinámica molecular, como habíamos dicho, ya lo dijo Marcelo también, está en el hecho de resolver la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de movimiento, ¿no? Y aquí tenemos lo que estamos diciendo, es que la segunda derivada de la posición, la primera derivada sabemos que es la velocidad, y la segunda derivada es la aceleración, por lo tanto, miren, esto así como tal es la aceleración, y nosotros multiplicamos entre un centro de ámbitos, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Dios. Entonces, ¿quién es que yo me la... seguimos trabajando con lo que lo sumo antes, que es la segunda ley de Dios. Obviamente estamos aquí en el eje, es decir, asumimos el hecho de que una partícula o un átomo, o lo que sea, está viajando en línea recta, ¿no? Efecto, por lo tanto, es la parte sobre una partícula en el eje. En este caso, se pueden dar tres situaciones, ¿no? La primera, que el conjunto de moléculas que sufren colisiones, ya ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que la materia está... se está compuesta por moléculas, ¿no es cierto? Este conjunto de moléculas que sufren colisiones, pueden subir colisiones en ausencia de fuerzas externas entre las colisiones. Es decir, tenemos dos átomos que chocan por su propia energía que está con la que viaja. Es decir, no chocan o no colisionan porque hay un agente externo y les haga que tocar, sino debido a su propia energía. Ese sería el primer caso. El segundo caso, que cada partícula experimenta una fuerza constante entre las colisiones. Ejemplo, la carga en un campo eléctrico. Además, se recuerda hace un rato que es lo que dijimos, el producto de la masa también que tienen las partículas, también se genera un potencial y eso puede también permitir que también haya colisiones, ¿no? Aquí nos plantea el hecho de un campo eléctrico dependiendo si la velocidad o la forma en que se forman las partículas genera o no este campo eléctrico, ¿no? Y tres, la fuerza sobre cada partícula depende de la posición relativa de las demás partículas, ¿sí? Este hecho, por el hecho de que, esto por la razón anterior que habíamos dicho de que tienen una masa, ¿no? Entonces, esa masa hace que también se produzca una fuerza que puede ser... ¿Qué tipo de fuerza sería? La masa, ¿qué tipo de fuerza produce? Gravitacional. Gravitatoria, ¿no es cierto? Una fuerza de tipo gravitatoria, ¿no es cierto? que también influye a ese tipo de fuerza debido a la medida diferencial de líquido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y fueron el tipo de... En este caso se consideraba las partículas como esferas duras, ¿no? La primera simulación ya se la hizo con moléculas de argot en 1964 mismo, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces se venía ya trabajando este tipo de... Bueno, pero obviamente en ese entonces imagínense lo que significa resolver una ecuación diferencial la cantidad de tiempo que se le quería para poder resolver y no... Pero por qué no hay sitio de los computadores que ahora tenemos, ¿no? Hoy tenemos los computadores y por eso es que tenemos y la dinámica molecular termina siendo entonces una técnica de estimulación para averiguar el comportamiento de los átomos, de las moléculas, de las partículas que están al interior de la materia. Dentro de las simulaciones se pueden considerar simulaciones con potenciales continuos y variables, ¿no? Para resolver las ecuaciones diferenciales se refiere a la ecuación de Newton se aplican métodos de diferencia finita, ¿no? Marcelo les estaba explicando esto. Y la idea básica de este método de diferencia finita es la integración de las ecuaciones que se realiza en etapas de tiempo muy pequeñas. Marcelo les planteaba la solución cuando delta t ir de acero, ¿no? Que es un interdito mucho más pequeño, ¿no? Por lo tanto, para cada delta t, o sea, para cada intervalo de tiempo que ya de por cien son pequeños, podemos hacer lo que está ahí, ¿no? Podemos evaluar la energía potencial del sistema, ¿sí? La energía potencial del sistema a partir de las posiciones actuales de las partículas. Podemos derivar la fuerza para cada partícula. ¿Sí? Podemos obtener la aceleración para cada partícula. Y podemos calcular también las nuevas posiciones a partir de la aceleración, la velocidad y posiciones actuales. Es decir, si yo sé en el tiempo uno, ¿no? Por decirlo, en el tiempo uno están en determinada posición las partículas, entonces, yo puedo hacer el cálculo que a partir de un delta t y saber la nueva posición de las partículas. Eso es lo que hace la dinámica molecular. Es decir, averiguar los futuros, las futuras posiciones de esa partícula al transcurrir el tiempo. Se asume que las fuerzas son constantes durante cada intervalo del tiempo. Ya que son muy pequeños, la fuerza no va a variar. Esta es la idea de que el intervalo del tiempo sea muy pequeño. Entonces, la fuerza sea constante. bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que son los algoritmos de integración, ¿no? Y hay algunos métodos, el primer método es la diferencia. Ustedes se fijan aquí, básicamente se trabaja sobre la posición. es decir, yo tengo aquí la posición en, en un intervalo que es t más delta t. Significa que, miren, acá tengo la posición real al tiempo t, pero esta es la nueva posición producto de todo este cálculo, ¿no? La nueva posición al transcurrir en un intervalo del tiempo delta t. Lo mismo puedo hacer para la velocidad, ¿sí? Tengo la, para la velocidad, tengo la misma función de la posición de ese protocolo, de tema, delta t, es decir, es un tiempo distinto, entonces tengo también la velocidad de un nuevo instante del tiempo. Las ventajas de este algoritmo del Berger es que es simple y es expectivo, es decir, el que significa expectivo significa que se puede irte con facilidad conocerlo, ¿no? Es combinable con otros algoritmos, este algoritmo se lo puede tranquilamente combinar con otros y la desventaja es que tiene poca precisión y la otra es que el cálculo de velocidades también tiene poca precisión en este sentido. Por ejemplo, que depende mucho del intervalo del delta t que yo lo que yo trabaje, ¿no? El segundo, el segundo algoritmo tiene que ver con el método de Adip-Roch y utiliza en cambio la aceleración y la velocidad para el cálculo de la posición. ¿Sí? ¿Me tomamos? Entonces, en este caso, fíjense, este era, este, el vector posición que estoy calculándole el tiempo t después de algún tiempo t más delta t se lo puede hacer de la misma manera que el dios pero en cambio para el cálculo de la velocidad miren, nosotros no tenemos el tiempo pero tenemos este otro nuevo método que es delta t para estar en esa forma. Es decir, aún así, lo que estoy haciendo es variar el intervalo de tiempo. O sea, me aseguro que sea mucho más pequeño de estar manejando poder conocerlo en un instante definitivo, ¿no? Ya, las ventajas de la anterior, bueno, estamos un poquito de las ventajas de cada uno y el cálculo también de ese simple se lo puedo hacer con programación normal o no sé si hay que decirlo, pero los cálculos de las velocidades son explícitamente o sea, lo puedes de esa manera hacer. Las desventajas es que las posiciones de las velocidades de cambio se obtienen desfasadas en el tiempo, ¿no? Y la idea es que es también otra forma de calcularse mientras la posición, la velocidad, la aceleración a transcurrir el tiempo es del menos íntimo para el uno que es un método también. Si ustedes se fijan, este tiene acá, este, ¿no? Un medio, fíjense, de delta T al cuadrado y por la aceleración se le juega. Es una ecuación incluso de la sinemática. Y en este caso, lo que hemos instruido es la aceleración, pero estamos calculando la posición, es decir, estamos calculando el espacio que esa partícula haya recorrido, ¿no es cierto? Después de un tiempo tera. La ventaja de este es que calcula las velocidades justamente y en fase con las posiciones, es decir, no hay un desfase entre la posición y la velocidad. Cuando hablábamos antes que había un desfase significaba que si bien conocemos la posición, podemos averiguar en cambio la velocidad que averiguamos no corresponde a esa posición. Ese es el desfase. Este último albarismo también permite que se conozcan ambas cosas en una misma posición. El cuarto es desde el mismo que asume una variación lineal de la aceleración del intervalo del cartero. Para la aceleración, para él, para la velocidad. La ventaja del este es de mucha mayor precisión, de mayor tamaño para el interpé y el cálculo es quinto de las velocidades. La ventaja del este, bueno, no se sabe, pero la ventaja del este es todo muy importante. Tenemos problema de la previsión. Entra. La ventaja del este está en cambio en el cálculo de la aceleración sin parque, ¿no? Eso es lo que yo creo. Hay un quinto algoritmo también que se entiende y es que es el que nos permite, se llama el predictor, el prolector, y tiene tres pasos. El primer paso es la predicción, la predicción de la posición, es decir, de ver, de la velocidad y de la aceleración. A partir de expansiones de Taylor, ¿no? Ya es otro tipo de matemática. El segundo es el cálculo de la fuerza en las nuevas posiciones que obteniendo la aceleración después de un tiempo, ¿no? Después tenemos puesta T más delta T. Y la tercera es la comparación de las aceleraciones calculadas y las predichas, las que supuestamente íbamos a sacar, ¿no? Bien, en el sentido de esto también la diferencia entre los valores predichos y los calculados se usan para corregir las posiciones, la velocidad en el paso de la corrección. Cuando yo hago correr una simulación, lo que voy encontrando es valores a los largos, 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 que la partícula va ocupando. Esa es la idea, ¿sí? Cuando yo hago un cálculo directo a mano, lo que hago es encontrar el valor final. Por lo tanto, el resultado, la idea es que ese resultado que yo calculo pueda comparar con la simulación y la idea es que me dé al final coincida, ¿no? O al menos el marco del error sea muy mínimo para eso. Bueno, las ventajas es que es de gran precisión, usa un delta mayor, es decir, los intervalos de tiempo pueden ser más grandes y las ventajas y las ventajas es que el mayor espacio de almacenamiento. Dado que usa un delta mayor, entonces, estamos en espacios de almacenamiento de los computadores mayores, ¿no? Y la evaluación doble de las fuerzas en cada delta, pues hay una doble evaluación en el intervalo de tiempo. Este otro algoritmo, el algoritmo de gente, es un algoritmo de construcción, permite el uso de un intervalo de tiempo significativamente mayor, lo que implica simulaciones más largas. Es decir, voy a necesitar más tiempo para mi simulación. Y la es con slide del tipo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de slide, hablo de la distancia que existe entre dos moléculas, por decirlo, entonces, es una molécula de I, la molécula de I y una molécula en J, ¿no? La idea es que eso, la diferencia de estas distancias sea cero para que la construcción sea horonómica, ¿no? Entonces, el D y J, como les decía, es la distancia entre los átomos, entre el átomo I y el átomo J, D y es el valor fijo de la distancia entre I y J, ¿no? Se utiliza un procedimiento interactivo que en cada, en cada, en cada, en cada D y J, ajusta todas las distancias de enlace a los valores establecidos, Aquí tenemos, ¿no? Podemos ver nosotros las distintas posiciones que se pueden transcurrir tiempo y se pueden ir ubicando, Y la idea de nosotros es que en este algoritmo estas son las distancias que nos interesan a nosotros. Miren los vectores, los vectores posiciones, ¿no? uno entre ellos, ¿no? Bueno, la dirección de un algoritmo para la dinámica molecular depende de algunos factores, ¿no? El primer factor depende mucho del esfuerzo computacional en cada paso, es decir, del tipo de computadores que tengamos a disposición y por lo tanto mientras los computadores sean más avanzados, mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de los microprocecadores y todo eso significa que las simulaciones van a ser mucho mejores, ¿no? Es muy fuertísimo. Depende también del tamaño del delta T, es decir, de los intervalos de tiempo en el que nosotros vayamos a calcular las posiciones, la velocidad, la aceleración de cada una de estas partículas, ¿no? Y también de la conservación de la energía, dado que nosotros estamos de buen ensamble microcanónico, por cierto, cuando hablamos de ello, un conjunto de partículas de atómicas, de moléculas, de atómicos, entonces se refiere a un microcanónico, entonces la conservación de la energía en ese ensamble tendrá que hacerse el estudio respectivo. Y los requerimientos de memoria y espacio del disco, como decíamos antes, y los niveles de precisión. Esos son los factores, son cinco factores que importan o que se toman en cuenta a la hora de definir un algoritmo de dinámica molecular. En general, el algoritmo óptimo debe demandar poco costo computacional, cálculo, memoria y espacio. Debe ser preciso respecto a que los resultados similares a los de experimentar, por eso decíamos que lo hacemos nosotros de los cálculos efectivos para después comparar con las simulaciones del futuro experimentalmente. Y posibilitar entonces las trayectorias largas en tiempos razonables, ser moldeable, lo que significaría sencillo de modificar y adaptar adecuadamente a diferentes condiciones de simulación. Son algunos de los factores que tienen que ver a la hora de elegir un método o un algoritmo para poder resolver un problema con dinámica molecular. ¿Ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta o algo? ¿Alguna interpretación? Por ejemplo, cuando usted menciona la parte del esfuerzo de la computadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si trabajamos en las computadoras normales y queremos utilizar el método más aproximado a la realidad, ¿cómo evitaríamos ese esfuerzo computacional para que se demore tal vez no compararlo con un clúster? Pero obviamente queremos que sea óptimo y con buenos resultados. Nosotros acabamos de ver cinco algoritmos, ¿no? Entonces, dependiendo del equipo computacional que nosotros tengamos podríamos utilizar el array, por decirlo, ¿no? Tenemos un I5, un I7, un I5, digamos, ¿no? Yo creo que para un I5 si trabajamos con el primer algoritmo que teníamos, pues va a trabajar muy bien. Pero si nosotros el último algoritmo por ejemplo donde hablábamos, ¿no es cierto? Donde la guía no es esa actitud y ya no va a correr. Es decir, el microprocesador se va a aclarar. ¿Por qué? Porque los intervalos de tiempo con los que tiene que ir calculando son demasiado pequeños como para que el microprocesador pueda relacerlo, pueda correr. Esa es la idea. Entonces, ¿alguna otra? ¿Alguna otra? En definitiva, todo lo anterior que vimos son las ecuaciones que están en los software ya, ¿no? Recuerden que tenemos que ya hay software donde ya están los potenciales hechos incluso. Ya ya están hechos de esta manera que se los pueden pero simplemente hacer uso de sus potenciales y trabajar una carrera simulación. Ya ya están hechos, ¿no? Ya hay intervalos de eso, ¿no? Al algoritmo es igual que hacer el software ya puede hacerlo, ¿no? Entonces, de eso no sé si alguna o alguna inquietud tiene. Dicho de otra manera es la física que está detrás de todos los algoritmos. Porque esa es la... ¿no? Si no hay alguna pregunta, pues... aplausos a todos. Gracias por ver el video.